... Quisiera en esta oportunidad comenzar mis palabras de la misma forma que deseo finalizarlas, agradeciendo por la distinción conferida para la alocución de esta jornada. En la Policía Nacional tenemos fechas que son de conmemoración, de aniversario, en definitiva, de festejo, de regocijo. Así es, por ejemplo, el egreso de promoción de oficiales y o personal de la escala básica, aniversarios de unidades ejecutoras y el propio aniversario de la Policía Nacional cada 18 de diciembre. Pero sin embargo, no puede existir una fecha tan relevante y significativa que esta. 20 de noviembre, donde por ley 18.733 del 8 de octubre del 2008, hoy se declara Día del Policía caído en cumplimiento del deber, cada 20 de noviembre. En las inmediaciones, desde donde hoy nos encontramos reunidos, hace exactamente hoy 84 años, 20 de noviembre del año 1933, seis policías perdieron la vida y nueve resultaron heridos en un enfrentamiento con delincuentes en un enfrentamiento con delincuentes en defensa de la sociedad. Sociedad hoy cambiante, dinámica, pero cada vez más exigente y por ende requiriente y demandante de nuestros servicios. Hoy rendimos homenaje, en definitiva, a tributo a aquellos policías que han perdido lo más preciado, que es la vida. Pero debemos también hacer extensivo estos homenajes, estos honores a familiares, seres queridos, camaradas, compañeros, porque también ustedes, nosotros, hemos de alguna manera sido partícipes respecto de aquellos que ya no están, hemos sido partícipes de sus logros, de sus sueños, de sus anhelos y, por qué no también, muchas veces, de sus angustias. Tenemos guardado nuestra memoria de que han perdido la vida por su gran vocación de servicio. Pero también sabemos que hoy nos estarán vigilando desde el privilegiado lugar de los elegidos, transitando por el camino de la seguridad y de la justicia, tal como lo hicieron siempre y tal como lo hacen los policías que día a día arriesgan su integridad física y arriesgan su vida, justamente para garantía de la convivencia de todos, para garantía de la convivencia social, porque es, en definitiva, la sociedad la que nos inviste de autoridad y la que nos legitima para defenderla y para protegerla, aún a costa de vuestra propia vida. Nuestra función, nuestra tarea como servidores públicos, como servidores de la sociedad, de la comunidad, conlleva un riesgo especial, diría un riesgo extremo, lo que hace entonces que debamos asumir, para con nosotros y para con los demás, una responsabilidad y un compromiso constante. Así entonces, se hace necesario tener presente y cumplir los lineamientos y los objetivos estratégicos trazados por el Ministerio del Interior, en cuanto a la formación y capacitación continua de nuestro personal, ya sea personal superior y o personal de la escala básica. Nuestra profesión como policías nos exige rápidas decisiones en el terreno operativo y la puesta en práctica de nuestras capacidades y de nuestras iniciativas. Nuestra profesión hace necesario que estemos actualizados permanentemente y que propendamos al abordaje de una cultura de aprendizaje continuo para una mejor eficacia y eficiencia en nuestro accionar forense diario. Pero hace también que debamos trabajar coordinados, en conjunto, alineados, lo que no es otra cosa que lo que pregonamos todos los días, asiduamente, trabajar en equipo. Nuestra profesión hace también que tengamos que adaptarnos a los cambios, que adaptarnos y también aceptarlos, adaptarnos, aceptarlos y también incorporar esos cambios a nuestra función. Y cuando nos referimos a cambios, hacemos referencia a cambios sociales, cambios tecnológicos y también cambios normativos. Se han encendido hace pocos días las primeras luces de un nuevo código del proceso penal que marca un tránsito de un proceso penal inquisitivo a un proceso penal acusatorio. Lo que nos pone, por ende, al país a la par de las legislaciones comparadas más avanzadas. Pero eso hace que nosotros, como institución, la policía, los policías que la integramos, debamos adaptarnos a esos cambios, aceptarlos e incorporarlos, como dije, a nuestra tarea. Pero estoy preparados para el futuro, para lo que vendrá, para nuevos desafíos. La sociedad es cambiante, es vorágine y tenemos que estar preparados y acoplar esas transformaciones a nuestro quehacer diario. Así entonces, seremos cada vez más profesionales, pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, cada 20 de noviembre, ojalá que así sea, no tengamos, en definitiva, que mencionar ningún otro nombre. Debemos, entonces, minimizar riesgos. Debemos seguir el ejemplo de abnegación de nuestros compañeros caídos. Debemos, valorar su entrega, su valor, su valentía, porque con su esfuerzo han hecho que la Policía Nacional, hoy, la nueva policía, sea cada vez más prestigiosa. Compañeros, camaradas, policías, no debemos olvidarnos nunca de aquellos que han caído en cumplimiento del deber. Nunca. Porque el día que ello suceda, el día que ello suceda, ese día dejaríamos de ser policías. A todos, muchas gracias. Gracias.